Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo... Mierda, no lo he cambiado. Me acabo de fijar en el reflejo de la cámara y tal, y acabo de ver que tengo el mismo letrero que el de la otra vez, o sea que el del último vídeo, soy gilipollas. Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo una de vuestras secciones favoritas, el elecciones de Nakamas, una sección que funciona vía instagram de acuerdo donde yo subo una historia en la cual me pido que me deis a elegir entre dos cositas de One Piece, el quinto selecciona algunas de ellas, las trae aquí y surge un vídeo fácil y sencillo, no estoy insinuando para nada que me sigáis en instagram para poder participar en este tipo de vídeos, para nada, sígueme. Antes de empezar con el vídeo como no Nakamas siempre pediros por favorosísimo y siempre muy educadamente, por favorísimo y siempre muy educadamente, o sea yo ya no sé ni lo que digo. Que os suscribáis aquí debajo al canal del Tito Quinto, emperador, empotrador por las noches, entrenador en el gimnasio y emprendedor de vez en cuando. Básicamente que si podéis suscribiros al canal por favor pues que lo hagáis, ¿vale? Seguramente la mayoría de los que veis el vídeo ya estéis suscritos, entonces pues tampoco hace falta que os deis suscribáis y os suscribáis, ¿vale? Porque no va a aportar especialmente nada, pero si no estás suscrito en Nakamas, pues eso, por favor, venga que tengo que comer. Bien, empezamos con el elecciones de Nakamas con nuestro queridísimo John Lara, ¿de acuerdo? Que dice la siguiente. Oler el aliento de Kaido Borracho o las ingles de Big Mom. Empieza fuerte la mierda esta, ¿eh? Pues a ver, yo en lo personal creo, es que es duro, pero yo creo que preferiría oler el aliento de Kaido Borracho, sinceramente. O sea, aunque lleve 37 años sin cepillarse los dientes y no se caigan a base de haki de armamento, hayan los dientes, me la suda. O sea, que ya no sepas ni diferenciar entre haki de armamento y caries. Es que me la suda, prefiero, sí, prefiero eso. Incluso arriesgándome a que en el aliento venga un bolo braz y me fulmina la cara. De verdad que lo prefiero. Alexis hace la siguiente. Ser Oden y acabar con Kaido o ser Garp y acabar con Alainu. Alainu Chuan. Pues a ver, ambas serían obviamente algo, una venganza bien fresca, ¿no? En plan imaginémonos que Oden por un momento revive, ¿vale? Y puede cargarse a Kainu, o sea, a Kaido, perdón, y Garp, pues bueno, en cualquier momento fulminarse a Kainu. O para más Inri, para meterle más tensión en el momento en el que Sengoku evitó que Garp se lo cargara en ese momento que se lo pudiera cargar. Pues entre esas dos situaciones, es que las dos son muy placenteras, pero yo creo que preferiría ser Oden, porque lo de Akainu, por parte de Garp, era algo como que ya se lo venía, se lo veía venir, ¿vale? O sea, no hubo ninguna trampa, no hubo ninguna marranada. Esa guerra se creó porque Ace iba a ser ejecutado y Garp ya estaba dando por hecho que Ace iba a morir. Luego al final, obviamente, la rabia y todo es muy fuerte, pero creo que me gustaría más ser Oden y poder vengarme de todos estos 20 años, de todas las mentiras que han hecho Kaido y Orochi, de esas trampas de cómo derrotaron a Oden superguarramente con la vieja de los cojones y todo. Yo creo, sinceramente, que preferiría ser Oden y fulminarme a Kaido que ser Garp y vengarme de Ace con Akainu. John Toffee hace la siguiente, cicatriz de Shanks o cicatriz de Luffy. A ver, la verdad que ambas están muy guapas, bueno, Luffy tiene dos, ¿no? La del ojo y la del pecho. Aún así, a modo de diseño, de que me mola, de que está guapo, me quedo con la de Shanks, ¿vale? Si solamente fuera una raja, estilo Zoro o así, pues me quedaría con la de Luffy, ¿no? Porque está guapa, tiene su qué, ¿no? Las cicatrices de Luffy. Pero es que la de Shanks es como una cicatriz super salvaje, ¿sabes? Encima en un Yonkou, tío. Es como, no sé, hay esos tres, hay una cicatriz además gorda, las cicatrices, ¿sabes? Que no son pequeñitas, tal. No sé, me mola más el diseño de la de Shanks. Aiza hace la siguiente. ¿Muerte de Luffy al final o no? ¿Nami o Robin? ¿Muerte de Luffy al final o no? Yo siempre he sido partidario de una muerte de Luffy al final. Podría estar bien, pero no una muerte momentánea, al momento. Es decir, que acaba la guerra, es hacer el rey de los piratas, todo el mundo es libre, todos cumplen sus sueños. ¡Pum! Muere Luffy. No, así tampoco. O sea, me gustaría que la obra cerrara con un final de una muerte de Luffy, pero a los años, ¿sabes? O sea, como que la historia se acaba, todo bien, tal, y de repente el narrador, para cerrar la historia, pues te dice, yo qué sé, 30 años más tarde, Monkey Luffy falleció por el excesivo uso de su fruta del diablo, no sé qué, no sé cuál, tal, ¿vale? La tumba de Luffy ahí y todos los Mugiwaras, o los Mugiwaras supervivientes todavía, ahí como mirando a Luffy con el sombrero en la tumba y llorando, ¿sabes? En plan, un final así como triste, bonito y feliz a la vez, como todo muy, demasiados sentimientos en una. Ese tipo de muerte sí, una muerte al momento no. Y respecto a si Nami o Robin, a ver, yo de momento, y creo que va a ser difícil que lo cambie, voy a ser más de Nami, pero por un motivo sencillo, y es que Robin, quitando el momento de Quiero Vivir, realmente no se nos ha mostrado, no sé, Oda no ha intentado que queramos a Robin en el sentido afectivo. Obviamente queremos a todos los Mugiwaras, obviamente todos nos despiertan sentimientos de cariño hacia ellos, pero Nami es una chica que es mucho más fácil que haga reír, es mucho más fácil que nos haga llorar, es mucho más expresiva, es una tía que despierta muchos más sentimientos de los que despierta a Robin. Repito, quitando el Quiero Vivir, todo lo demás es una chica muy fría, muy neutra, ¿vale? Que no tiene especialmente picos de sentimientos, entonces eso hace que a largo plazo, pues, yo por lo menos me sienta más encariñado con Nami que con Robin. Y también me follaba Nami antes, coño. ¿Quién prefieres que te acompañe en una pelea, Raizo o Gobierno Mundial? Hombre, escuchad, o sea, estamos hablando del Gobierno Mundial, que es fuerte y tal, pero es Raizo, el puto Yonko y Raizo, o sea, Raizo. ¿Que no haya final nunca como en Berserk o que el final sea malo pero cierre la historia? Yo siempre voy a ser partidario de que la historia se cierre, pero siempre, 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 o sea, morirte sin saber cómo podría acabar la serie, creo que sería mucho más drama que morirte sabiendo cómo acaba, aunque haya sido un final un poco a disgusto de la gente, ¿no? Y aparte de eso, realmente yo siempre lo voy a decir, aunque la serie tenga un mal final, cosa que en lo personal dudo, pero si tiene un mal final, eso no va a manchar los otros 1.200, 1.300 capítulos que haya habido hasta el momento. O sea, yo he disfrutado One Piece, de momento llevo 7 años al día disfrutándolo, de pequeño lo disfruté, y todo eso un mal final no me lo va a quitar, y lo que nos queda hasta ahora por delante, eso un mal final no nos lo va a quitar, o sea, yo prefiero de cabeza que tenga un mal final. Las tetas de Zoro o los labios de Sanji. Que exista más Zunisa y sean los ojos y sombras del Florian Triangle, o que Zunisa matara a su raza para ser único. Hombre, el crimen de Zunisa podría tirar por ahí, puede ser que sí, yo creo que no, porque en principio el crimen tiene pinta de ser una tradición a Joy Boy, y sería raro que mataran al resto de su raza. Lo que sí está claro es que esa raza existe, ¿vale? A no ser que sea solamente uno, que es Zunisa, y ya eso se le pueda llamar raza, ¿vale? Pero en principio la raza de este tipo de elefantes en One Piece existe. Otra cosa es que sigan vivos o no. A mí me gustaría que siguieran vivos, o por lo menos entre las dos que me das a elegir, que existan más, o que Zunisa se los cargara, yo prefiero que existan más, que sean o no lo del Florian Triangle, esas sombras con ojos que vimos, pues eso ya me da un poco igual la verdad, pero en algún momento de repente entrar en algún lado X, de alguna forma, en un sitio donde de repente veas un montón de Zunisas, imaginaos, esa perspectiva, en plan yo que sé, el barquito, el Susan Sunny, ¿vale? La cámara como aquí, y pum, todos Zunisas, o sea, te cagas encima. Y Aitor para cerrar este. ¡Elecciones! Dena que amas, hace la siguiente pregunta. ¿Peleas serias o peleas ridículas? A ver. De calle, de cabeza, peleas serias. O sea, obviamente, momentos ridículos hay ya bastantes en la serie, ridículos respecto a graciosos, las peleas obviamente prefiero que sean serias, pero eso no implica que pueda haber momentos de ridiculez o momentos graciosos, como por ejemplo, el mejor ejemplo de todos, lo último vivido en el manga con el Gear 5, ¿no? Que vemos unos caretos de Luffy, vemos todo muy de rollo caricaturas y demás, y es ridículo, literalmente, dicho por el propio Kaido y dicho por el gobierno mundial, que es la habilidad más ridícula de todas. Pero es que eso no quita que la pelea sea ridícula a nivel general. O sea, ¿vosotros recordáis la pelea completa entre Luffy y Kaido, donde Luffy despierta al Haki y el Rey avanzado? Donde Kaido y Luffy están chocando ahí sin llegar a tocarse, donde todo Onigashima está temblando por esas hostias que están metiendo, el duelo entre Supernovas y Yonkos, que ya es el comienzo de Luffy contra Kaido. O sea, la pelea no ha sido ridícula, ha tenido dos capítulos cómicos ridículos. Pero es que la pelea lleva, ¿qué? ¿Cuánto lleva la pelea? 50 capítulos casi. O sea, que es una pelea increíble, es la mejor pelea de One Piece, ya, o sea, no hay discusión por ningún lado. Y eso al final va un poco para todas las peleas en general de Luffy, o bueno, en general como tal. No hay peleas ridículas en One Piece. La única que puedo recordar ridícula son algunas de Usopp o la de Franky contra el señor Pink, que, bueno, pues que hacían ahí como el duelo un poco de orgullo, ¿no? Pero realmente, o sea, Luffy contra Enel pone cara de tonto para esquivar los ataques. Es un toque ridículo en una pelea seria. Contra Luchi se hace pequeñito y después del ayer, después del ayer sado de la tercera marcha y ese pequeñito es ridículo, pero toda la pelea es seria. Contra Doflamingo, cuando se vuelve la cuarta marcha, es ridículo, que hasta Doflamingo se descojona de, pero me estás vacilando. Y luego la pelea es seria. Contra todo el mundo hay coñas. Nada más, mis queridísimos Nakamasuelis de mi vida y de mi corazón. Hasta aquí llegaría este Elecciones de Nakamas. Espero que hayáis disfrutado y sobre todo que os hayáis reído, que es de las cosas más importantes en esta vida y para eso está el Tito V aquí, para haceros reír, al igual que One Piece. Disfrutar, reír, pensar de vez en cuando, un poquito, no pensemos mucho, que la ignorancia a veces no es un mal lugar. Y lo dicho Nakamas, a disfrutar de esta vida cojones. Os quiero mucho. Si os ha gustado el videíto, regaladme un like y sobre todísimo suscribíos si todavía no lo estáis. Y nada más, nos vemos prontito con mucho más contenido. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!